Bajé, bueno, son dos, rullé Le voy, le voy, le voy, le voy, permiso Viene Se perdió el chabón de derecho Mira, viste, tenía, mira, por 8 No, no puede Charon, vení, retrocede Tranqui, tranqui, tranqui No, fuck, de atrás, estoy rodeada Ahí te vengo, ya lo vi el chabón Ya, se la pongo Mierda No, para de mundas ¿Qué? No, mirad dónde me la pusieron Dejé de cerrar tan fuerte Excelente trabajo, muchachos Muy bien hecho Lo felicito de verdad Eso, ya nivel 35 Oye, firá, una normal, vale Un puchinki, no sé Pero una que dure Si no, que haré envase Que comience la matanza Máquina de muerte Máquina de muerte Eso hizo Falco Y se fue No, se fue Vas a ver que apretó su nombre Por móvil En YouTube Mira, papá, yo no sé Pero yo voy a marcar por chinki Es mi mejor zona Por chinki ya no es como antes Tipo, antes Por chinki Esto Antes por chinki Agarra loco No es ver I got supplies Me voy a comer una tóptica Mientras tanto Tengo Que lo reafanen De nueve Es el puerto Mega 20% materia Yo antes caía En pochinki no hay nada allá Viste que las casas están más vacías No es lo que era antes ¿Y dónde quieres caer? Yo creo que en containers Pero si querés caemos ahí Yo no tengo Yo no tengo ¿En contra? No, no, no Que caigamos en pochinki No es lo que 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 es Te voy. Chau. Casas del medio, casas del medio. Es que ustedes cayeron primero que yo. Si, pues me tiro de otra forma Dos Sandra tengo aquí arriba Pero que, ellos caen donde tu caes Eso, mira por cuatro, mira por... Ya estoy cargado, papá Uno menos Ya comenzamos Uy, acá tengo gente Bueno señores, ya tengo cien balas Ayuda, no tengo arma coherente Son varias ¿Dónde está Bella? No tenía uno, no tenía una buena buena ¿Dónde están? Estoy dando vueltas como locos Quiero matar Guarda que los de fondo tienen armas Echaron un guardón Ahí habían bastantes No, 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 no Escóndete, escóndete, escóndete Fuck No está acá, ya lo vi Me ha quedado No, 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 no Retrocede Con celo Tiene escargo No, muerto, muerto, muerto Ahí viene ¡Mierda! ¿Pero por dónde me mataron? Nunca encuentro nada en tu chico Solo vuelvo a decir, muy excelente trabajo, de verdad, me gusta mucho Ya me gusta mucho su trabajo Desapareció de la nada ¿Qué pasó? Muy excelente trabajo, de verdad, me gusta mucho Me estaba tentando antes Ya me gusta mucho su trabajo Desapareció de la nada Ya me gusta mucho su trabajo Yo lo vuelvo a decir, muy excelente trabajo, de verdad, me gusta mucho Me estaba tentando antes Que me gusta mucho su trabajo Toma Tírense ¿Qué pasó? Lo vuelvo a decir, muy, muy, muy excelente trabajo de verdad, me gusta, está mucho Estaba tentando antes Ya me gusta Ya me gusta mucho su trabajo Toma Ya me gusta mucho su trabajo Tírense ¿Qué pasó? Lo vuelvo a decir, muy, muy, muy excelente trabajo de verdad, me gusta, está mucho Estaba tentando antes Ya me gusta Ya me gusta mucho su trabajo Toma Toma Tírense ¿Qué pasó? Lo vuelvo a decir, muy, 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 muy excelente trabajo de verdad, me gusta, está mucho Ya me gusta mucho su trabajo Ya me gusta mucho su trabajo Toma 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 Toma